¿Cómo se desplaza nuestro cuerpo? Vamos a tomar un bus en Valdivia Vamos a viajar, típicamente se demora como 6 horas en llegar a Chillán Eso es las 8 más las 6 horas, son las 14 horas Vamos a llegar a almorzar a Chillán Y vamos a continuar otras 6 horas más hasta las 20 horas en que vamos a llegar a Santiago Con eso nosotros estamos describiendo el movimiento de uno de estos buses que viaja aquí en Chile desde Valdivia a Santiago Y que se demora 12 horas, se está deteniéndose en cada uno de estos lugares No es una forma muy cómoda, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿y a qué hora estamos en Temuco? Y tendría que empezar a tratar de averiguar, obviamente Temuco se encuentra en esta zona de acá ¿A qué hora vamos a estar en Temuco? No es muy práctico el método de Iteneta Veamos otros métodos Ahora vamos a ver un método un poquitito más sofisticado para poder describir Dónde vamos a estar a una cierta hora Y lo vamos a hacer con una gráfica que me permite hacer un continuo En este eje de acá vamos a graficar la posición O sea, Valdivia lo vamos a colocar acá abajo Vamos a colocar Chillán aquí intermedio Y aquí vamos a colocar Santiago Y en este otro eje, esta era la posición En este otro eje vamos a colocar el tiempo Conocemos tres puntos El inicio Chillán Que si esto era aquí a las 8 de la mañana Esto es a las 14 horas Y el último punto Santiago que sería a las 20 horas Si suponemos Y esta es una suposición De que el movimiento es parejo O sea que el bus viaja a una velocidad constante Lo cual ya es un poco complicado Podríamos dibujar una línea Porque sencillamente va a mostrar proporcionalmente En consecuencia, si yo en este momento sé Que por ejemplo Temuco se encuentra a 162 kilómetros Mientras que Chillán se encontraba a 432 kilómetros Yo puedo directamente vía la curva Llegar aquí y concluir Ok, vamos a estar alrededor de las 10 de la mañana En Temuco Una forma que a través del gráfico Se puede lograr describir Cómo se está comportando Y el factor que es clave para esa descripción Es ni más ni menos que un simple parámetro Porque lo que yo estoy haciendo Es indicando acá una posición Para llegar al tiempo O yo podría perfectamente indicar A qué hora vamos a estar a las 18 horas Dónde vamos a estar Y yo podría hacer este dibujo en este sentido Y llegar probablemente a un lugar entre Al Jairrancagua Acá en que vamos a estar llegando San Fernando más o menos Vamos a estar llegando a esa hora En consecuencia lo que yo estoy es ligando El tiempo con la posición Lo que yo estoy haciendo es una función Estoy describiendo El X como una función del tiempo Una maquinita en que ustedes aquí Esta es mi maquinita Función Aquí arrojan un T Y les devuelve una posición X Aquí dicen las 10 Y aquí les dice Temuco ¿Cómo podemos llegar a matemáticamente Expresar esta posición? Veamos